Música Termina aquí, a la gloria yo llegaré Con cicatrices de batallas Ahí yo podré decir Cuando todo termine aquí A la gloria yo llegaré Con cicatrices de batallas Ahí yo podré decir Cuando todo termine aquí A la gloria yo llegaré Con cicatrices de batallas Ahí yo podré decir Cuando todo termine aquí A la gloria yo llegaré Con cicatrices de batallas Ahí yo podré decir Vario la pena Servir a Cristo Vario la pena Sufrir por Él Vario la pena Vario la pena Sufrir por Él Servir a Cristo Servir a Cristo Vario la pena Vario la pena Sufrir por Él Sufrir por Él Vario la pena Vario la pena Amar a Él Con cicatrices de batallas Vario la pena Vario la pena Vario la pena Vario la pena Con cicatrices de batallas Vario la pena Vario la pena Vario la pena Vario la pena Con cicatrices de batallas Vario la pena 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 m'a promis, sans le mérite j'obtiendrai, le prix qu'il m'a promis. Sans le mérite là j'obtiendrai, le prix qu'il m'a promis. Ça valait la paix, de servir Jésus, ça valait la paix, de souffrir pour lui, ça valait la paix, d'aimer le roi. Ça valait la paix, de servir Jésus, ça valait la paix, de souffrir pour lui. Ça valait la paix, d'aimer le roi, d'aimer le roi. Ça valait la paix, de servir Jésus, ça valait la paix, de souffrir pour lui. Ça valait la paix, d'aimer le roi. Ça valait la paix, d'aimer le roi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501